Hola a todos, os doy la bienvenida a la nueva página web. En primer lugar quiero agradecer el esfuerzo a María y a Pau, gracias a ellos tenemos la página web y el foro. Y bueno, aquí vais a encontrar pues todo lo que voy haciendo, todas las fotos, todos los vídeos, y espero que comentéis muchísimo en esta página, que os guste mucho y que la disfrutéis. Y también espero veros pronto. Un beso.